Oye mamá, pues yo escucho eso, la moración de nosotros pues, con la mano arriba 3, 2, 1, Kepo No lo sé, pero este no es mi contrincante Para mí de buena que no es nada desafiante Este es un chino, tiene artes marciales Pero ante mí, nada intimidante Hermano, tú lo que tienes son requemes Y tu contrincante no soy yo Es el miedo que me tienes, hermano Y a mí no me engañas Si es más la seguridad que la ropa que te acompaña Y claro que sí, la inseguridad que es la ropa que me acompaña Niga, yo tengo más malas mañas Me alimenta el ego Cuando tira chistecitos diciendo que el bless tiene miedo Claro que tiene miedo Dime cuál es tu afán Y le hablan de malas mañas al que tiene el puñal en el gabán ¿Qué es lo que le pasa a esta puta? Después de que lo apuñalo como sadomasoquista lo disfruta Y claro que sí, ese lo disfruta ¿Y sabes por qué? Porque tu rima es diminuta ¿Sabes por qué eres una puta? Tú tienes el puñal en el gabán Y yo ya lo tengo en tu nuca Lo tienes en mi nuca Causa de paso por encima Cada vez que lo estoy matando ahorita en la tarima Soy pequeño cuando dice eso en la rima Un átomo bastón para escoñetarme en Hiroshima Claro que sí, pero este me subestima Algo que ya se deprima Vete con tus chimbadas de bombas Por allá pa' China China, hermano, tú no sobrevives Estupidez es sobre el sample, es lo único que escribe Y ya que habla de bombas, él convive Mucho gusto, me presento Me llaman MacGyver Lo llaman MacGyver Pero yo soy quien destaco Soy paraco, barazo, me llaman Uribe Entonces, ¿eh? ¿Este te exhibe? Dame lo que quieras Que esto igual se recibe Si solo recibe, entonces recibe el insulto de los instrumentales Cada vez que mato a esta clase de homosexuales Son Uribe estos chavales Yo soy Marulán de la guerrilla Muero por mis ideales Pero tranquilo, son cosas mentales De verdad son cosas normales Por eso murió con bless en las instrumentales Nunca muero, hermano, oye, que yo lo consigo Y si muero bajo los puños, arriba yo revivo Así que no entiendes, hermano, conmigo Lo que estás llevando es una redoblona de verso y castigo Tiempo